Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Omar Sánchez reacciona al último vídeo bailando de Anabel Pantoja con su hija Alma. Omar Sánchez y Anabel Pantoja están en un momento en el que se están entendiendo después de su sonada ruptura cuatro meses después de darse el sí, quiero. El ex concursante de Supervivientes no puede ocultar que está pendiente de su exmujer y más desde que ésta diera a luz a su primera hija. El canario no solo la ha felicitado públicamente a ella y a su novio David Rodríguez por la feliz noticia, sino que sigue sus publicaciones y las comenta al momento. El exnovio de Marina Ruiz está queriendo estar presente en el feliz momento que vive Anabel Pantoja. Lo está dejando patente con sus últimos movimientos en redes. Después de comentar el emocionante vídeo de su parto, ahora el canario ha reaccionado a las tiernas imágenes en las que la sobrina de Isabel Pantoja aparece bailando con su bebé para tratar de dormirla. La influencer ha compartido un divertido vídeo en la que muestra cuál es su ocupación el 95% de su tiempo. En ella se puede ver a Anabel Pantoja tratando de dormir a la pequeña Alma y Anabel Pantoja lo intenta de la manera que a ella más le gusta, bailando una bachata. Mi nana, dice la ex-concursante de, supervivientes, mientras se mueve siguiendo el ritmo, que es la técnica con la que la nueva mamá hace que su pequeña trate de coger el sueño. Y, prueba de la buena relación que existe ahora con su ex Omar Sánchez es que éste no ha tardado demasiado en reaccionar y comentar este vídeo que acumula ya miles de, me gustas, y comentarios. El ex-concursante de, supervivientes, ha escogido varios iconos de los más representativos para decirle que está ahí y que le anima en esta aventura de ser madre de la que aprende cada día. Utilizando repetido el emoji del bíceps flexionado, mo brazo fuerte, Omar Sánchez destaca la fuerza que está teniendo Anabel Pantoja en el postparto y le viene a decir que está siendo una campeona. A éste le ha seguido el de las manos levantadas celebrando para expresar alegría o un logro con su pequeña a la que ha representado con el símbolo del pollito saliendo del cascarón. Un mensaje del que los propios seguidores de la influencer han reparado y del que se han alegrado por su buena relación. Me encanta que interactúes en sus publicaciones. Demuestra su humildad y al fin y al cabo un sentimiento bonito hacia ella, eres lo mejor, eres un buen tipo y eso te hace grande, son algunos de los comentarios que han seguido a su reacción y en los que se alegran de la buena relación que Omar Sánchez y Anabel Pantoja ahora mantienen.